Sápica mami, dígame que no lo hagan No mezclan aire, cojo el mollo Sápica mami, dígame que no lo hagan No mezclan aire, cojo el mollo Sápica mami, dígame que no lo hagan No mezclan aire, cojo el mollo No mezclan aire, cojo el mollo No mezclan aire, cojo el mollo No mezclan aire, cojo el mollo